Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con otro partido de los Juegos Olímpicos, en este caso en el Arena Fontenova, Nigeria, le va a enfrentarse a Dinamarca por otro partido también de los octavos de final el equipo nigeriano viene de perder 2-0 con Colombia 1-0 le ganaba Suecia y 5-4 le ganaba Japón el equipo dinamarqués viene de perder 4-0 frente a la Canarinha o Brasil, 1-0 le ganaba a South Africa y empataba sin goles con Irak, así que no tiene un palmarés digamos muy importante el equipo nigeriano le aflojó el pie en el último partido a Colombia pero acá lo vemos como favorito en portería va a ir Akpeji, Udo acá me falta uno de los centrales que no lo tengo Trost, Ekong, Sincere, Madhu, Azubuike, Salui, Umar, Mikkel, Etebo Obi Mikkel, Etebo y Umar el equipo de Siasia Samson Siasia es el técnico, un 4-2-3-1 y un 4-4-2 para los de Nils Friedrichsen va a ir con Hochberg como portero Blabherg, así se dice, Gómez, Gregory Dressler o Dessler Vive, Johnson, Maxo y Borstein Christensen y Bloch Madsen completan el titular del equipo dinamarqués que en este caso creemos que Nigeria se va a hacer como ganador entre 2-1 y 3-1 vemos un 3-1, vamos a ir por Obi Mikkel como el que va a marcar algún penal o algún tiro libre seguramente se va a hacer presente en el marcador porcentajes, 60% para el triunfo nigeriano 20% para empate y 20% para Dinamarca acá no vamos a hablar de penales vamos a poner que se dé el empate Nigeria Nigeria 70-30 así que simplemente lo que vemos nosotros son panoramas, son ideas son análisis futboleros y estadísticos después a la hora de apostar cada uno tendrá que ver qué es lo mejor para su dinero comenten, compartan no se olviden de ayudar los que saben y los que no se agregan al Facebook personal ahí en descripción y me preguntan cómo hacerlo también no se olviden de agregarse todas las vías de comunicación para estar en contacto permanente nada más, un gran abrazo de gol para todos